¡Gana por el campeonato con el álbum del Mundial Mackay! Con solo 200 pesos y un envase Mackay ya tienes tu álbum Y con 100 pesos y cualquier envase Mackay, un super sobre con 12 figuritas Busca tus láminas premiadas y gana el instante pelucas adidas, super sobres, posters y galletas Mackay Colecciona tu álbum y podrás ganar espectaculares bicicletas Oxford todo terreno Televisores Samsung 20 pulgadas y autos Chevrolet Record Spring Colecciona y gana con el álbum del Mundial Mackay